... Dos de cada tres comerciantes de la parte alta de la calle José Zorrilla rechazan la futura ampliación de la zona. Ahora, la Asociación Comercio José Zorrilla ha consultado a los comerciantes acerca de la posible ampliación, una medida que valora el Ayuntamiento de la capital. Sugieren que se reabra el parking cuanto antes y piden plazas de aparcamiento en zonas como Las Lastras, que faciliten su labor diaria. De ampliarse la zona azul, consideran que se debería entregar tarjetas similares a las que reciben los residentes y vuelven a pedir un microbus que tenga parada en esta calle. ¿Qué tal? Bienvenidos. Seguimos hablando de temas municipales que se van a debatir este viernes en sesión ordinaria de pleno. Protagonismo para el pliego de adjudicación del nuevo servicio de limpieza y recogida de basuras, un contrato por 10 años y un precio de licitación de 7,4 millones de euros, que además pretende implantar el contenedor marrón de residuos. La seguridad es clave a la hora de viajar. Una jornada de la DGT promueve conductas tan sencillas como abrochar el cinturón de seguridad a nuestros hijos en el coche o montarles en una silla homologada. En este espacio informativo hablaremos de gastronomía por partida doble. El hostelero José María Ruiz Benito recibió ayer el GEON el Premio Nacional de Hostelería como reconocimiento a una trayectoria, una gala para presumir de nuestra gastronomía con hasta 16 galardones. El impulso a nuestros productos y restaurantes del medio rural es el objetivo del Foro de la Cocina que se va a celebrar el lunes en San Cristóbal. Pretende visibilizar la cocina del silencio promovida por muchas mujeres. Natur Pélez sumó ayer un nuevo punto en su visita a Santa Coloma, si lo contamos en el tiempo de deportes. Meritorio punto fuera de casa para los de Diego Gazi Martín que igualaron en choque con un tanto de puitre. El jugador segoviano se marchó lesionado por un esguince. Es el quinto punto del Liga, todos ellos a domicilio. La segoviana Isabel Sánchez ha proclamado campeona de España y de Europa de powerlifting. Una modalidad que consiste en el levantamiento de pesas y en una sola repetición logró superar los 187 kilos. Se lo hemos contado al inicio de este informativo. La Asociación Comercio José Zorrilla ha consultado a los comerciantes acerca de la posible ampliación de la zona ahora en la parte alta de esta céntrica calle. Dos de cada tres comerciantes rechazan esa futura ampliación y exigen la reapertura del parking y además piden plazas de aparcamiento en zonas como Las Lastras que ayuden a facilitar su labor diaria. La encuesta la habíamos hecho ya hace ocho años y ahora la hemos repetido a ver si habían cambiado, pero no. La mayoría de los comerciantes, dos de cada tres de la parte alta de José Zorrilla, no quieren que se haga zona azul. Es el resultado de la encuesta realizada esta pasada semana a 92 comerciantes de la parte alta de José Zorrilla desde el Arco de Madrid hasta el cruce con la calle Velázquez, donde ahora aparcar es gratis. Aunque el ayuntamiento no ha tomado una postura oficial, todo parece indicar que se haría después de las elecciones. Creemos que sí que se va a hacer esta especie de Madrid central de zona azul aquí en Segovia. Sabemos por qué, la razón es que van a quitar 200 plazas en la zona centro y de alguna manera quieren desplazarlas hacia aquí. Los comerciantes sí coinciden también en sugerir la reapertura del parking cuyas obras parece que se van a extender hasta inicios del 2019. También sabemos que esta zona azul se quiere hacer en parte para llenar este parking una vez que se abra. También reclaman que se adecúen Las Lastras como zona de aparcamiento para comerciantes y segovianos. De ampliarse la zona azul consideran que se deberían entregar tarjetas similares a las que reciben los residentes y vuelven a pedir un microbus que tenga parada en esta calle. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. El Pleno del Ayuntamiento debatirá el viernes el pliego para la adjudicación del nuevo servicio de limpieza y recogida de basuras. Un contrato por 10 años y un precio de licitación de 7,4 millones de euros anuales. Incluye la renovación de vehículos y contenedores, la posible supresión de algunos en el casco histórico y la implantación del contenedor marrón de residuos exclusivamente orgánicos a partir de 2021. El contenedor marrón se instalará como experiencia piloto en los mercados municipales y en un área que agrupe a un mínimo del 5% de la población de la capital, con la idea de extenderlo al resto de la ciudad a partir de 2021. Es una de las novedades de un contrato que, dice el PSOE, supondrá una importante mejora en materia social, medioambiental y de innovación. Todos los vehículos sean nuevos, que los contenedores sean nuevos, la maquinaria pequeña también será nueva, los sistemas informáticos de control y gestión también van a ser nuevos. También se plantean posibles ampliaciones a partir de 2022 y 2025 en el barrio de la comunidad en función de las necesidades que determine un previsible crecimiento. La supresión de 40 contenedores que generan impacto visual o problemas de operatividad en la recogida y un sistema de registro de ADN canino. El contrato que sale a licitación por 7,4 millones de euros al año no se adjudicará por criterio exclusivamente económico, sino de calidad-precio. Se exige una documentación suficiente para que acredite que quien quiere licitar, quien quiere venir a trabajar a Segovia, conoce nuestra ciudad y tiene un proyecto de recogida y limpieza coherente. Se ha dado la máxima importancia a la cuestión laboral. No se va a admitir ninguna propuesta que no refleje el mínimo de la masa salarial que se ha previsto, que es el de 4.200.000 euros. En el pleno del viernes, el PSOE presentará además una moción para pedir a la Junta una unidad de radioterapia en Segovia. Izquierda Unida considera que se ha trabajado bien en la elaboración de este pliego que incluye propuestas de la oposición y aunque no ha decidido el voto en ningún caso, será negativo. La coalición llevará al pleno una moción que se destine una partida presupuestaria a la creación de un programa social de vivienda. Segovia, dicen, tiene más de un 17% de viviendas vacías y el precio del alquiler es el segundo más alto de Castilla y León. Ponen como ejemplo el programa que tiene el Ayuntamiento de Valladolid. Y lo que hace el Ayuntamiento es garantizar eso, la renta, el que el arrendador cobre todos los meses esa renta, el que el edificio o el piso quede en buenas condiciones cuando se vaya el inquilino, facilitar crédito para hacer algún tipo de reforma en el piso, va a poderlo poner en alquiler. Un precio barato del alquiler, entre 200 y 450 euros. Y a seis meses de las elecciones municipales, el equipo de gobierno se afana en cumplir con algunos compromisos pendientes en la ciudad de Segovia. El programa Enfoque de Actualidad analiza esta noche estos asuntos a ultimar antes del mes de mayo con los portavoces de los grupos mayoritarios. Por parte del equipo de gobierno estará el portavoz socialista Jesús García Zamora, mientras que por el Partido Popular asistirá la viceportavoz Azucena Suárez. La renovación de la flota de autobuses urbanos, el futuro del círculo de las artes y la tecnología y de empresas como Indra que pretenden instalarse serán analizados por Aurelio Martín y el director de la 8 y el día de Segovia, Juan José Fernández. El secretario general del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, ha afirmado hoy que su partido no pedirá al alcalde de Maderuelo que dimita. Entienden que ya no tiene ningún vínculo con su formación tras darse de baja. Sobre la petición del PSOE ha afirmado que tengan cuidado que quien escupe algo para arriba, al final le acaba cayendo encima. El alcalde de Maderuelo se ha dado de baja del Partido Popular y por lo tanto el Partido Popular de Segovia ya ha tomado las decisiones que tenía que tomar. A ver si aprenden los socialistas a hacer esto, porque ellos tienen a mucha gente implicada en muchas cuestiones judiciales y cuando escupen para arriba suele caer luego hacia abajo. Pero yo no me meto con ello, ya digo, no me importa nada lo que digan. Abrochar el cinturón de seguridad a nuestros hijos en el coche, montarles en una silla homologada y siempre en el asiento trasero, son cosas que los padres deben saber, pero que muchas veces no se cumplen. Por ello, desde la DGT se imparten charlas en los centros de salud de la ciudad para seguir informando y concienciando. Por ejemplo, sobre las sanciones por no llevar a un menor en el coche correctamente, la multa asciende a 200 euros y la pérdida de tres puntos. A finales de este año, la única normativa vigente sobre cómo deben viajar los niños en el coche será la europea. La diferencia con la que todavía convive la R44 está en que, independientemente del peso o la edad, un menor debe viajar siempre en el asiento trasero, si mide igual o menos de 135 centímetros. Desde la DGT aconsejamos que se siga viajando en los asientos de atrás hasta que se mida 1,50, porque está demostrado que los asientos de atrás son más seguros. La DGT también hace especial hincapié en la contramarcha. En España es obligatorio que los niños viajen así hasta los 15 meses de edad. Nosotros aconsejamos que, a ser posible, vayan hasta los cuatro años. En los países nórdicos, que es obligatorio que los niños viajen a contramarcha hasta los cuatro años, no hay un solo niño que salga herido de muerte ni grave, con lesiones graves en los accidentes de tráfico, cosa que aquí todavía tenemos muchos. Según la Dirección General de Tráfico, cinco de los 16 niños fallecidos en vías interurbanas en 2017 no llevaban sistemas de retención infantil correctamente homologados. Yo aconsejo a la gente que cuando vaya a comprar una sillita vaya a una tienda especializada. No las compre en cualquier supermercado. También se desaconseja el uso de elevadores, ya que dejan desprotegidas las zonas del cuerpo más afectadas en accidentes de tráfico, como el cuello y la cabeza. Los bibliobuses de la Diputación recogerán alimentos no perecederos para Cáritas durante el mes de noviembre. Los tres vehículos se encargarán de transportar los alimentos desde los municipios hasta el economato. En la actualidad, este servicio cuenta con 9.000 usuarios en toda la provincia. La Junta de Castilla y León ha convocado las becas Erasmus para universitarios de Castilla y León en el curso 2018-2019, que pueden ser solicitadas hasta el 8 de enero. En el pasado curso, fueron 1.532 alumnos en las universidades de la comunidad y 547 en la Universidad de Valladolid los que disfrutaron de estas ayudas. La empresa segoviana Cárnicas Tabladillo recibirá este jueves en el Ministerio de Agricultura el Premio Alimentos de España 2017 por producir, ofrecer y divulgar los alimentos de calidad. Lidera la comercialización de cochinillos con 2.000 ejemplares y con presencia en más de 20 países. El sector hostelero es uno de los motores económicos del país y ayer se vistió de gala en León para entregar sus premios nacionales y para presentar la marca Hostelería de España. Una llamada a convertirse en embajadores por todo el mundo con 16 figuras destacadas con los galardones de este año, entre ellos José María Ruiz, que recibió uno de los premios que reconoce su trayectoria. La hostelería vive hoy un protagonismo que pone al sector en el foco turístico y económico. Se habla de competitividad e innovación, pero hay clásicos que han marcado el camino. El restaurante José María de Segovia es uno de ellos y para su propietario fue el Premio Empresario Hostelero. Sí, me considero un clásico, pero siempre innovando. Eso es una necesidad para mantenerse ahí. El tiempo va muy deprisa, las modas surgen de una forma veloz y si no estás al día te quedas obsoleto. Los premios nacionales de hostelería reconocen diversos aspectos del sector, incluida la formación clave para que haya futuro. Ese reconocimiento regalló en la Escuela Internacional Fernando Pérez de Valladolid, por la que han pasado 11.000 personas desde que se creó en 2011. Se está haciendo una labor importantísima para todo el sector del turismo, no solo el gastronómico, sino también el de hostelería. Y lo que estamos haciendo es que las empresas sean mucho más competitivas. Importan los profesionales, los negocios y también los productos y su difusión. Pocos comunicadores han hecho tanta promoción de algún manjar como Luis del Olmo, premio a la difusión del botillo. Me he puesto muy pesado con el botillo. Desde que descubro la radio, yo creo que descubrí también el manjar del botillo. También la capitalidad española de la gastronomía que ostenta León se llevó otro de los 16 premios repartidos por Hostelería de España. Es la nueva marca del sector, que ya engloba 300.000 establecimientos y más de millón y medio de empleos. Y la gastronomía de nuestros pueblos tendrá su protagonismo el próximo lunes en el segundo foro de la cocina rural, que va a congregar a 200 profesionales del sector en San Cristóbal de Segovia. Una iniciativa que busca poner en valor los alimentos que se producen y transforman en Segovia y nuestra industria agroalimentaria. Conocer nuestros productos desde que se cultivan o se producen hasta que se sirven en la mesa y son degustados por los visitantes. Ese es el objetivo principal del foro de la cocina rural, que se va a celebrar cuatro años después y que ensalzará la cocina segoviana. Se van a defender los alimentos que se producen y se transforman en nuestra provincia. Además, se van a plantear ideas para que los pequeños restaurantes obtengan la mayor rentabilidad. Promovido de manera conjunta con el periodista Javier Pérez Andrés, que pretende hacer partícipes a hosteleros y productores del legado gastronómico de nuestra tierra. Recuperar una buena parte, vamos a dar a conocer cerca de un millar de recetas tradicionales que hace 30, 40 y 50 años se hacían en las casas, en los pueblos y en los mesones. Y con un homenaje a aquellas mujeres que impulsaron la cocina en el medio rural. Fueron las cocineras del silencio, eran las verdaderas chef ejecutivas. Criaron a sus hijos, le dieron la teta en la trastienda, pusieron el café por la mañana y muchos de nosotros hicimos los deberes encima de la mesa llena de salsa de los primeros y segundos que tenían que salir al comedor. Una jornada participativa que pondrá a luz a la denominada cocina del silencio que contribuye a dinamizar nuestros pueblos. Tiempo para el deporte en Atur Pérez. Segovia conseguía un meritorio empate a uno en la pista de Santa Coloma. El equipo que dirige Diego Gacimartín exhibió una gran defensa para llevarse un valioso punto. Naturpele Segovia sigue su mando fuera de casa. En esta ocasión lograba un trabajado empate a uno en la cancha de Santa Coloma, una de las más complicadas de la primera división. Lejos del Pedro Delgado, el equipo segoviano parece liberarse y volvió a puntuar en un tremendo ejercicio defensivo. El dominio de los catalanes fue infructuoso durante muchos minutos de la primera parte. Incluso Naturpele tuvo opciones de situarse por delante en el marcador. Cuando los segovianos comenzaban a sacudirse, el dominio local llegaría el 1-0 con un golozo de volea de Simbiña en un saque de esquina. La alegría local la enduró poco porque en la siguiente acción Buitre marcó a la contra el empate a uno. Thiago evitó que Santa Coloma se adelantase en el marcador antes del descanso. En el segundo periodo, los de Diego Gací Martín trataron de explotar la contra, mientras los catalanes se estrellaban una y otra vez contra el muro defensivo de Naturpelec. A seis minutos para el final, Buitre tuvo que abandonar el choque en camilla por un fuerte golpe que al final se ha quedado en un esguince cervical. Los segovianos aguantaron el tipo para asegurar un importante punto antes de la visita de Antequera. Con tan solo 19 años, la segoviana Isabel Sanzágueda se ha proclamado campeona de España y Europa de powerlifting. Lleva tan solo un año practicando esta modalidad y ya posee el récord nacional absoluto con 187 kilos. Su próximo reto será el campeonato del mundo junior. Isabel Sanzágueda superaba en el gimnasio una grave enfermedad que la dejó en tan solo 39 kilos. Sus inicios en el powerlifting fueron fruto de la casualidad. Bueno, yo me fui a vivir a Madrid cuando tenía 15 años y pasé por una enfermedad grave. Entonces me apunté a un gimnasio, digamos, para recuperar un poco el físico. Y allí una persona que se dedicaba a este deporte se puso en contacto conmigo, me dijo que tenía mucho potencial y que buscara a alguien para que me guiara, evitar lesiones y demás. En tan solo un año Isabel Sanz se ha destapado como un auténtico diamante en bruto, proclamándose campeona de España y de Europa, pulverizando los récords existentes. Digamos que cuando yo empecé no esperaba ni llegar a competir ni nada, simplemente eso lo hacía a nivel rendimiento personal. Y ahora me cuesta asumir que tenga, por ejemplo, un récord del mundo. Digamos, no lo esperaba. Esta deportista de Aiyon tiene su récord en peso muerto en 187,5 kilos y su principal afán es dar visibilidad al deporte femenino. Digamos que yo creo que ahora mismo todo el pueblo conoce qué es este deporte y eso para mí ya es un logro porque es mi fin al final darlo a conocer. El próximo objetivo es superar los 200 kilos y participar en el Campeonato del Mundo que se celebrará en el mes de abril. Seis ciclistas de nuestra provincia han sido premiados en la Gala Anual del Ciclismo de Castilla y León. Entre los galardonados se encontraba el campeón de España Máster, Antonio Martín. La Federación de Ciclismo de Castilla y León ha entregado los premios a los ciclistas y equipos más destacados a lo largo del 2018. Seis corredores segovianos han sido premiados en diferentes categorías. En Máster se ha reconocido el Campeonato de España del espinariego Antonio Martín Pispajo, tanto en la prueba de ruta como en la de Contrarlob individual, y Alfonso Martín Otones como ganador del trofeo de Castilla y León. Además han sido distinguidos en la vero Víctor García García por conseguir el trofeo regional y por la medalla de oro en la Contrarlob del Campeonato de España Junior. Víctor de Andrés Miguel por la medalla de bronce del Nacional de Pista también en categoría Junior. Iván Gómez Llorente, ganador del Campeonato Autonómico en Ruta y del Campeonato Nacional de Velocidad en Pista. Y Antonio Fraile, subcampeón de España de Trial. En esta gala también se ha rendido un emotivo homenaje a título póstumo a Juan Ramón Valero Rodríguez por sus más de 30 años de dedicación al ciclismo segoviano. Segovia y Galicia se han unido en el primer trabajo discográfico de Miguel Arias. El vocalista gallego presenta Contraviento y Marea, una autoproducción compuesta por ocho canciones propias que tratan temas desde el amor a la crítica social. Durante todo este viaje se ha rodeado de personas que comparten la misma pasión por la música. El pianista segoviano Álvaro Manzanas y el productor Miguel García. Además de toda la gente que desde hace años sigue a estos artistas. La ciudad de Segovia, como ven, es el telón de fondo del videoclip del single de esta producción de este artista gallego grabado en nuestra ciudad. Con su música les dejamos. Ya saben que a continuación llega la información meteorológica. Gracias por acompañarnos. Sirenas tampoco suenan de fondo Y las musas pasan sin llamar Dicen que el mundo gira Y yo no noto la velocidad Hasta el 2 de diciembre, duodécimas jornadas del arroz en la cocina de Segovia del Hotel Los Arcos. Para saborear y saber, y los fines de semana disponemos de servicio de animación infantil. La jornada de mañana jueves amanecerá con cielos nubosos aumentando a cubiertos durante la mañana con precipitaciones por la tarde. La cota de nieve será de 1.800 a 2.000 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o con cambios ligeros y máximas en descenso en la sierra y ligero ascenso en el resto. Las heladas serán débiles y el viento del sur o suroeste girando al oeste al final del día. El norte de la provincia estará protagonizado por precipitaciones durante toda la jornada con pequeños claros en los que podría haber la luz del sol en los momentos puntuales del día. Tónica muy similar en el oeste donde podrían ser más persistentes los chubascos. Las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 15 grados mientras que las mínimas podrían caer hasta la barrera de los cero. En los municipios más cercanos a la capital la presencia del sol podría estar más presente durante la mañana aunque no se descartan precipitaciones. Ligero descenso de las máximas y mínimas muy similares a la del resto de la provincia. En la zona de la sierra descenso de las temperaturas que no superarán los 10 grados. Precipitaciones durante toda la jornada de mañana. Y a la capital mañana despejada sin presencia de chubascos pero que dejarán paso a una tarde de cielos cubiertos y con precipitaciones. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 14 grados mientras que las mínimas se quedarán en los 5. De cara a los próximos días, descenso brusco de las temperaturas con máximas que no superarán los 7 grados y mínimas muy frías que se quedarán en torno a un grado. Toque los picos de la suerte y compre sus números para Navidad y para el sorteo del niño en la administración número 1. Abierta a mediodía, fines de semana y festivos frente a la casa de los picos. Los números afortunados en el sorteo de la Bonoloto han sido 2, 3, 19, 23, 36, 47, complementario el 39, reintegro el 5.